...constante y sonando, hace dos años y medio. Entonces, ¿esto qué significa? Primero, un descontrol, digamos, del punto o mal gasto del gasto público. Una cuestión, porque acá no solo el déficit es de caca que cobra oscilar los dos millones y pico, sino que dentro de esos dos millones y pico hay obras que se cobraron y no se hicieron. Entonces, una obra de un millón de pesos son dos millones de pesos que están... Por un lado está debiendo la obra a obra, no sé, a los usuarios, pero por otro lado está debiendo la ejecución de los... Bueno, eso felizmente y el trabajo arduo que tenemos acá de este contador y de toda la comisión directiva, hemos tratado de bajar los costos, hemos tratado de operativos, estoy hablando. Estamos con ayuda del gobierno de la provincia, ya estamos, digamos, de alguna manera, licitando unidades nuevas. Pero estos cuatro millones de pesos que ustedes encuentran, ¿están auditados? Sí, 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 sí. ¿Con confirmados? Es una auditoría que nosotros la pedimos, es el propio gobierno. O sea, ¿cómo es el sistema? Usted solicita una auditoría, presenta los antecedentes ante la Secretaría de Municipio y Comunas, si los antecedentes son adianamente confiables y demás. Se da lugar a la auditoría, en el cual se gira el expediente al Colegio de Ciencia Económica, donde hay una serie de trabajos de auditores que están trabajando en esto. Y, bueno, se hace el sorteo correspondiente, dentro de la lista de auditoría, bueno, se impacta con los auditores, dentro de la, digamos, una relación que nosotros nos hallamos. Y esto se hace porque, para no ser imparcial con la auditoría, nosotros podríamos haber contratado en una universidad o lo que sea, pero, bueno, siempre surge la chicana política de decirle a los auditores, lo pusieron ustedes. Entonces, están... No, no, en este caso fue totalmente imparcial. Yo creo que los saludé un par de veces, los auditores, nada más. Y, bueno, han salido con una serie de desfasaje económico, transferencia de cuentas a cuentas, en el cual siempre iba la cuenta general de la comuna para el déficit que tenía. Yo hubo, de alguna manera, una devolución de ese dinero. Bueno, ahora estamos en la tramitación definitiva de que esa auditoría, digamos, de alguna manera, sea certificada por el colegio, o sea, el tribunal, el cual está se lleva correspondiente y la remitiremos a la Secretaría de Municipios y Comunas. Por supuesto, si cabe la posibilidad de, digamos, de alguna demanda para ser responsable de alguien, cosa que nosotros no decimos nada, es la tomarán un fiscal y correrán por cuenta de la justicia. Nosotros... Pero pueden iniciar una acción penal. Nosotros podemos decir, pero mire, yo le quiero decir la verdad, o sea, hay hecho consumado, o sea, nosotros iniciamos una acción penal, cosa que no descarto, o se le da un fiscal, pero la gente no montó para solucionar el problema, o sea, puede pasar 10 años, 5 años, o lo que sea, y nosotros lo que tenemos es que solucionar el problema económico ya, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, volver a, digamos, a insertar a la localidad de Franco, una localidad progresista, la tiene la puerta abierta, felizmente se le regaló a dos empresas nuevas, la semana pasada a la localidad, tratar de facilitarle un montón de cosas. ¿Qué empresas? De agroquímicos y otra empresa alimenticia, estamos trabajando también con otra empresa alimenticia grande, como a veces puede haber una medicación de alguna parte, por lo menos, de esa industria. en definitiva estamos trabajando en función de lo que nos solicita el gobierno, tal vez así que, yo recuerdo que en la última gestión que nosotros tuvimos, lo que está, la famosa que le decimos todas las rocederas, el secador, digamos, me habló a mí, el propio gobernador, a ver que hubo un lugar que se podía hacer la instalación de la agricultura. Ustedes no tienen parque industrial. No, nosotros tenemos, nosotros tenemos ganas de hacer las cosas, de hacer las cosas, acompañar a la agricultura. Hoy estamos terminando felizmente un tema que es importantísimo para la industria, cosa que no todas las localidades, yo digo, debe ser dos o tres que hay, ni se si hay en la provincia, que es la certificación de la Secretaría de Medio Ambiente para la deposición final de los residuos.